En exclusiva, Silvia Urquidy rompe en llanto al mostrarnos las cartas que Juan Gabriel escribió antes de morir. Esta es una gran exclusiva de Adi Stuñón que la hemos dividido en dos partes. La primera la vas a ver aquí en código y más adelante la segunda. Veamos la primera parte, Adi Stuñón. A casi cuatro meses de la muerte de Juan Gabriel, Silvia Urquidy se quiebra en llanto ante la Cámara de Despierta América. Al compartir en exclusiva los correos personales que su amigo le escribió para pedirle perdón luego de seis años de distanciamiento. Este correo, dice, era el inicio de su despedida. Al ponerme eso, dije yo, ¿qué está pasando? Me explicó. Pero era algo que yo no quería aceptar, como que era algo que nada más yo me estaba imaginando. Ahora te das cuenta. Ahora me doy cuenta, ahora me doy cuenta, que sí él se estaba despidiendo de mí. Créeme que me ha costado mucho. Soy muy fuerte, sí. En los correos escritos por Juan Gabriel con fecha del 18 de marzo del 2015, él reconoce que su amiga era amorosa como su madre, que distinguía a los envidiosos de los honestos y que estarían unidos hasta la muerte. Sobre el tema de las casas, aprobó que ella no le cediera las escrituras, ya que las demandas que enfrentaba Juan Gabriel ponían en riesgo ese patrimonio. Y si no se perdieron nunca, ¿eso? ¿Por qué estaba desguardo? Pues, pues, fue porque estaba todo a mi nombre. Pero que no se le olvida a Isela. Ahora, ¿por qué Isela no le dio un poder? A ver, a ver. Mientras la actriz Isela Vega acusa a Silvia Orquíde de ladrona, Juan Gabriel en estos correos le concedía toda la razón y le pedía de SIDA de acuerdo a lo que su corazón de madre le dictara. Silvia aclara de una vez por todas cuántas casas posee y quién goza de estos bienes. Ahora entiendo todo y averiguaste por qué. ¡Gracias!